Y desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos abarrotaron el kilómetro 9 de la autopista Duarte para salir a festejar el Año Nuevo con sus familias que residen en el interior del país. Yanela Pimentel nos tiene los detalles. Adelante, Yanela, buenas tardes. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Y cientos de personas salen desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte a recibir el Año Nuevo a diferentes provincias del país. Y vemos cómo está el flujo de pasajeros y nos cuentan que más activo que para el 24 y 25 de este mes de diciembre. Y se siente la algarabía entre las personas que van a pasar o van a recibir, mejor dicho, el 2020 en compañía de sus familiares. Pero vamos a escuchar la opinión de las personas, que es lo que realmente nos motiva. Vamos a construir. Siempre se va a pasar el Año Nuevo para allá. Casi no siempre, ¿no? Porque yo no soy de allá, pero voy con la esposa mía que es de allá. Con mi esposo y mis hijos. ¿Para dónde? Y mi nieto. Para San Miguel y Fantino. ¿Y qué van a ir a trabajar en la escuela? En familia. Para en agua. ¿Le gusta pasar el año nuevo aquí? Claro que sí, por eso voy para allá. ¿Y en comparación a otros años, hay mucha gente, igual que usted está en el año pasado? No, no, que el otro año no. ¿De poco? ¿Tú eres un año pasado? No, está al mismo precio. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? No sé, la situación. Están saliendo mucha gente hoy. ¿Y en comparación a otros años? Ha estado bastante bien, porque de aquí salen por la nueva y se terminan de llenar a la Duarte. Y después de las 12 del mediodía se espera mayor flujo de pasajeros. Esta es toda la información desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Ahora retorno contigo a los estudios.